Música Dicen que el tiempo guarda en las pastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará Que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas Unas cuantas semillas ¿Quién entrega una canción? Pero hay un lugar donde Olvidó, floreció Guardando las pastillas El tiempo, las semillas Quizás una canción Pero ¿quién guardará Las cosas que no son de Dios? Música Y buscan las hormigas por la tierra Migas y migas Migas y migas hasta hacer un pan ¿A quién le importará Que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorzal Se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Guarda el tiempo en las pastillas Quizás una canción Quizás una canción Pero ¿quién guardará Las cosas que no son de Dios? Música Guarda el tiempo en las pastillas Guarda el tiempo en las pastillas El tiempo, unas semillas Quizás una canción Pero ¿quién guardará Las cosas que no son de Dios? Música Música Música